Las autoridades venezolanas han detenido al político opositor y exgobernador del estado de Zulia Manuel Rosales a su regreso a Venezuela después de haber pasado seis años en Perú. El exgobernador venezolano tiene orden de captura por manejos dolosos, desvíos de fondos y acumulación de recursos sin declarar, informa Telesur. El prófugo de la justicia venezolana fue detenido este jueves en el aeropuerto de Maracaibo, capital del estado de Zulia, a su regreso a Venezuela tras permanecer en Perú durante seis años. Según indicó el comunicado de la Fiscalía venezolana, Manuel Rosales fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, este jueves 15 de octubre en el aeropuerto internacional La Chinita, cuando arribó de un vuelo procedente de Aruba. La Fiscalía también aclaró que Manuel Rosales se presentará en las próximas horas ante una corte de Caracas. El gobierno de Perú otorgó asilo a Rosales, quien en abril de 2009 abandonó su nación, donde era procesado por supuesto enriquecimiento ilícita entre 2002-2004, cuando ejercía su primer mandato como gobernador del departamento de Zulia.